¿Cómo crees que yo voy a engañarte? ¿Cómo crees que yo voy a dejarte si mi corazón te pertenece? Y yo sin tu amor mi dolor crecer Quiero estar contigo para quererte ¿Cómo lo juramos hasta la muerte? Y por siempre daré mi cariño Y estaré esperando un feliz destino Y yo seré de ti por siempre loco enamorado Te haré muy feliz como siempre lo había soñado Te haré sonreír como si fuera un payaso Y yo seré tu amigo amor, tu novio y tu esclavo Para siempre amarnos Mi amor, yo te quiero Yo te amo Y nunca lo dures Chiquitita Quiero estar contigo para quererte Como lo juramos hasta la muerte Y por siempre daré mi cariño Y estaré esperando un feliz destino Y yo seré de ti por siempre loco enamorado Te haré muy feliz como siempre loco enamorado Te haré muy feliz como siempre lo había soñado Te haré sonreír como si fuera un payaso Yo seré de ti por siempre loco enamorado Yo seré tu amigo amor, tu novio y tu esclavo Para siempre amarnos Yo seré de ti por siempre loco enamorado Y yo seré de ti por siempre loco enamorado